Enrique Aureli, integrante de la Mesa de Trabajo por la Recuperación Nacional y militante de Templanza Sudamericana La Cámpora. Bienvenido, Enrique. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Buenas tardes, Enrique Aureli. Un placer del equipo del Amores Más Fuerte, quien te hablaba recién, Alejandro Nanguina, y yo, Marcela Colcer. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, pasando este sábado de lectura a pleno con los últimos acontecimientos. Estábamos recordando recién, no sé si llegaste a escuchar, que esta política criminal que despliega la oposición política significó tronchar los sueños de tantos y tantas argentinas, no está en este momento vigas por su política negacionista, pero puntualmente son dos mil días presas de Milagro Sala, presa política. Sí, eso es una gran tristeza, digamos, Milagro como primera víctima de ese experimento social que se lleva en Cujuy y el resto de los pesos políticos de la misma organización y de otras organizaciones, ¿no? O sea, hay muchos compañeros que están pagando con su cuerpo, con su vida encerrada, lo que defendieron con el cuerpo también. Bueno, es la historia de la Argentina y es la historia de la humanidad, ¿no? Siempre ha habido, siempre ha habido masas de resistencia y masas de reversión, ¿no? Estas masas de reversión que se encargan permanentemente de estirar para atrás. Se me gusta mucho tu palabra, Enrique, no sé si los compañeros están oyendo bien. Acá lo estamos escuchando bien, y estaba él hablando sobre la reversión, entiendo yo que cuando la masa popular avanza en sus conquistas, en sus derechos, y bueno, y... Debe ser que tengo algún problema yo de conexión. Sigamos adelante de todos modos. Enrique, quería hacerte una pregunta puntual, porque vos estás integrando la Mesa de Trabajo por la Recuperación Nacional, y concretamente con relación a la hidrovía, hubo novedades en esta semana, ¿nos podés comentar? Sí, el jueves salió un decreto nuevo, que es el 427-21, que es un decreto que viene a reafirmar el decreto anterior del 20, que es el 449, en donde tiene varios ejes una metade. O sea, es un decreto que está... Nosotros decimos que está escrito afuera de la Argentina, que está escrito por las grandes compañías internacionales, y que va en desmedro de todo lo que debe decir la Argentina, ¿no? Va en desmedro de lo que realmente nos produce a nosotros posibilidad de generar riqueza sobre nuestros recursos estratégicos, naturales y económicos. ¿Cómo sería el... ¿Cómo es el decreto y cómo debería ser en todo caso la situación ideal para nuestros intereses? Mira, primero que nada, el decreto es de uso público, lo pueden leer, no es de compleja lectura, básicamente tiene un eje fundamental, que es que pone todo el comercio, el tráfico, la logística argentina en el puerto de Montevideo, un puerto que está especializado a 50 años, que depende de compañías internacionales de logística, que son socias, amigas, o son las mismas que están en nuestro relo de Paraná. Entonces, ese es el primer problema. Segundo, tenemos otro problema, que es que los puertos no están en manos de esas mismas compañías. Entonces, vos tenés ahí una situación monopólita, el guionipólico, que restringe la posibilidad de... Pero bueno, estamos hablando de algo que empezó hace muy tiempo y tiene que ver con la extranjización de los medios de producción y de los alimentos. Estamos hablando de algo que tiene que ver específicamente con el tema del agua y cómo el agua como rucha fluvial nos permite a nosotros mover mercaderías, que no son argentinas, que son de empresas internacionales, que no el Estado argentino lo único que hace es cobrar un peaje. Y este decreto nuevo, si bien es una victoria, el tema de que el Estado va a cobrar el peaje, se crea una sociedad anónima dentro de la Administración General de Puertos que va a dar una licitación, como lo decía el decreto anterior, a los privados, que creemos que van a ser los mismos, que están en danza para poder ocupar esos lugares, en vez de acatar lo que dice la resolución de la prolongación de Juan Carlos de Ido Día del 2010, creo que es, esperamos un segundo que estoy licitando los datos, para no decir cualquier cosa, en donde dice, estamos ante una situación que está expresamente prohibida por los plíos licitatorios. Según expresa el registro de la República de Diputados de la Nación en la sesión ordinaria del 2009, orden del día 2037, página 12, el artículo citado establece también que al finalizar la confirmación, el concesionario debe reintegrar al concedente las instalaciones y sus accesorios en condiciones de uso y conservación, y con las mejoras realizadas, las que no le otorgarán derecho de retribución alguna por parte del concedente. Los equipos al momento de reintegrarlos deberán ser entregados en condiciones de creatividad y derecho a percibir retribución alguna por parte del concedente. Una parte que nunca se va a lograr y no está escrita es que estos buques que se entregaron a 25 años tienen obsolescencia programada y que deben ser retribuidos por buques nuevos. Entonces, el gran rolo que están haciendo con esto de los anuncios de esta, para nosotros, falsa estatización, una vez finalizado el contrato con estos licitadores, deberían reintegrar todos los equipos, todos los artefactos suburbiales marítimos para poder el Estado ejercer esta cuestión. Los trabajadores son argentinos, por ende lo podrían desarrollar, y con el proyecto de ley que presentábamos con el N-DRAG, que será no, y demás, nosotros tenemos la posibilidad de encarar esto directamente, sin ningún costo. Es más, en el caso de que tuviéramos que comprar alguna DRAG o mandarla a fabricar dentro de las adquisiciones nacionales, como Tandamor o Río Santiago, no tendríamos ningún problema en amortizarlo, porque un producto de estas características se amortiza en 20 años. No hay problema, digamos, no entendemos por qué estamos en la lógica de la reprivatización y la reprivatización y la reprivatización. Parece que hay algunos tipos de traiciones, acuerdos o negocios de algunos muy interesados en esto, cuando esto debería estar en manos de los argentinos. O sea, la legislación apoya esto, y el proyecto de N-DRAG, Sociedad del Estado, es el más amplio en la cuestión, no tiene objeciones técnicas por nadie de los 168 diputados, y gente de todos que lo han visto. Entonces, no entendemos qué es lo que está pasando. Enrique, una cosa que quería preguntarte, que, por favor, vos que tenés conocimiento sobre este tema, si nos lo podés explicar, porque, una, me llamó inmediatamente la atención que este decreto 427 le otorga por un año a la Administración General de Puertos, precisamente la administración de esta vía de navegarle troncal. Y la pregunta que yo inmediatamente me hice es, y si pueden administrarlo durante un año, ¿por qué no pueden administrarlo por más tiempo? ¿Es una pregunta lógica o es una gran soncera que se me ocurrió? No, es una pregunta que nos hacemos todos, todos nos estamos preguntando cuál es la lógica de esta cuestión, o sea, el 427 lo único que hace, básicamente, es volver a reafirmarlo del 499. Es más, hay ya un trap, ahora que está de moda, porque Cristina puso de moda a uno de los paperos argentinos de la Reunión de Buenos Aires, hay un trap que hace un chiste sobre el 499, el 427 que andamos hablando por internet. Es muy interesante. El problema es que tiene que haber decisión política a hacer cosas como las que dicen esto, o sea, estamos en una puja internacional, geopolítica y geoeconómica, donde los recursos que necesitan es todo el sentido, es no exportar mano de obra extranjera, no exportar servicios extranjeros cuando podemos brindar del país. Yo no estoy hablando de que lo brinden los privados del país, que en definitiva están asociados con los extranjeros, que están en cada una de las partidas de la materia, tanto en puertos, tanto en ventas de concreto para generar puertos, tanto en la pesca, tanto en el tema del líquido, tanto en el tema de la importación del paquete tecnológico para seguir expandiendo la frontera de la foja. Digamos, aquí el problema, básicamente, es político y es económico, y tiene que ver no solamente con el tema del dragado, sino con dejar de sacar dólares cuando lo que necesitamos es que entren dólares. Entonces, aquí hay un proyecto que le he puesto en la mesa para que los compañeros le den Estado parlamentario y no lo están haciendo. Entonces, la historia juzgará qué actuación ha tenido cada uno. O sea, felicitamos que, por la lucha popular y de todas las organizaciones, de todos los que están hablando y están estudiando el tema, digamos, se ha avanzado en el cobro del peaje. Pero el problema no es el cobro del peaje. El problema es qué va a pasar con la cuenca del plato, con el estrés hídrico que viene y con las caladuras que se quieren hacer sobre esto. ahí se está planteando un ecocirio terrible. Eso es lo que refirma el 949. Ustedes imagínense que tienen un paquete de cigarrillos paradito en este momento y al mismo tiempo lo dan vuelta y ponen un apago de paquetes de cigarrillos que es lo que se quieren hacer. O sea, para que vean una imagen de un cuadrito de 5 centímetros por 10 centímetros de ancho y el 949 viene refirma que hay que hacerlo por 157 metros o 145 metros o 170 metros de ancho por casi 15 metros de profundidad. O sea, con el estrés hídrico que hay hoy en la cuenca del plato donde Brasil maneja cerca de 40 represas, nosotros tenemos posibilidad de seguir ampliando y seguir haciendo que se fugue el agua rápidamente cuando podríamos mover las mercaderías embarcadas, generando industria y movimiento. O sea, hay cosas que no se comprenden. Digamos, hay que tratar de que la gran mayoría de los argentinos entendamos de qué estamos hablando. O sea, estamos hablando de qué es lo que vas a tener para comer y qué es lo que no vas a tener para comer. Porque si falta el agua, un kilo de carne necesita 4 mililitros de agua para producirse en Argentina. Entonces, si vos no tenés 4 mililitros de agua porque se te seca el acuífero porque estás tirando agua del más, tenemos un problema futuro. Digamos, la ganancia de muy pocos que no son argentinos y no son nacionales va en desmedro de la población de los 45 millones de esta tierra. Y ahí tenemos un problema que hay que resolver y hay que discutirlo. Lo interesante es que se está dando la discusión, ¿no? Enrique, Graciela quiere hacerte una consulta. Sí, ¿qué tal, Enrique? Graciela cultos que no podemos dilucidar y que nos están impidiendo de todas las formas posibles de implementar nuestra soberanía en forma contundente? Yo no sé si hay acuerdos de espurios, lo que sí que hay es decisiones no tomadas o decisiones políticas que van en desmedro de la vida de la gente y sobre todo de la financiarización del agua en la Argentina. Entonces, el gran problema es que cuando nosotros afrontamos la pandemia mundial y la crisis mundial que hay económica con un modelo capitalista que está agotado o luego lo enfrentamos con un modelo de construcción de ciudadanía, de justicia social, de comunidad participativa en donde todos los argentinos deben tener el derecho de comer, de vivir, de vestirse, de tomar agua. Y lo que está en juego en este momento es eso. O sea, está vinculado el tema del agua con el tema de las malinas, con el tema del Praná, con el tema del Canal de Magdalena, con el tema de la canción y esta explotación que quieren hacer frente a Mar del Plata. Acaba de explotar un pozo y hace días que está ardiendo un pozo en algunos lugares. Tenemos problemas de sequía a nivel mundial. Yemen no tiene agua. Bueno, Argentina aparentemente va a hacer ese camino. La foto hídrica en los últimos días es terrible en lo que está pasando. Y quien tiene el control de la bajada del agua es Brasil. Entonces tenemos un problema ahí. Después están todos los intereses geopolíticos del padre del norte, del imperialismo en la Argentina. Entonces, no dudamos que haya actores que el imperialismo renta dentro de cada uno de los sectores para asegurar sus negocios. El tema es generar la suficiente conciencia para poder enfrentar a esos sectores y aplacarlos para que dejen de hacer negocios por la parte que tienen que ir a los argentinos. Muy claro, muy claro y preciso. Enrique Aureli, ya tenemos que ir cerrando la nota. Te agradecemos mucho el contacto, te vamos a volver a convocar porque esto verdaderamente es de enorme preocupación y trascendencia para la argentina. ¿Alguna consideración final para cerrar en 30 segundos? Lo interesante es que las organizaciones libres del pueblo están dando un paso adelante en la conformación de lugares representativos para poder discutir de igual a igual con los distintos sectores del poder. Entonces, es fundamental que la gente participe y que ustedes sigan dándoles micrófono a cada uno de los compañeros que están en esta lucha. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Gracias.